En diferentes oportunidades hemos escuchado decir que los SICK en índices son más rápidos que un scan. Vamos a ver qué tal se comporta este escenario. Tenemos una consulta en la tabla de usuarios donde necesitamos revisar un rango determinado de fechas. Si ejecutamos esta consulta, podemos ver en el plan de ejecución que se realiza un scan del índice Cluster. Revisando los índices que tiene esta tabla, llama la atención que sí existe un índice sobre el campo Last Access Date, el cual está siendo utilizado por la consulta. Vamos a ver si podemos forzar el uso de este índice con un hint. Ahora si, hemos conseguido cambiar el scan por un SICK. Veamos un punto adicional. Voy a ejecutar ambas consultas para hacer una comparación. Acá podemos ver que hay un mayor trabajo en la segunda operación. Esta que realiza el SICK del índice NoCluster. Vamos más allá y adicionemos la sintaxis SetStatistics.ioOn. Para que podamos hacer una comparación de la cantidad de lectura que tienen cada una de estas consultas. Si nos fijamos, en la primera podemos ver un valor de Logical Reads de 34.974 páginas, mientras que la segunda tiene 47.951 páginas. Fíjense que en este pequeño ejemplo, si queremos utilizar un índice NoCluster y forzar un SICK, podemos tener un mayor esfuerzo en resolver esta consulta. Si nos fijamos más a detalle, en nuestra primera consulta con el índice Cluster, podemos evidenciar un costo de 25 en I.O. y costo de operador 28. Si nos fijamos en el índice NoCluster, podemos revisar que acá tenemos un costo casi de cero, que nos puede hacer pensar que si hubo una optimización. Pero, en el Keylookup, tenemos un costo de 41.9. Y fíjense que aquí hay un dato más interesante aún. Este Keylookup se va a ejecutar 15.642 veces. Y si nos fijamos bien, esto representa la cantidad de registros que se obtienen de esta consulta. Esto quiere decir que el Keylookup se ejecuta una vez por cada registro que estamos buscando. Si hacemos la multiplicación del costo por las veces que el operador se utiliza, podemos evidenciar que el resultado no es tan eficiente. Era mucho más fácil para el motor resolver este ejemplo con un scan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!